Mílar Patrais, avenida Gaspar Aguilar, número 16, Bajo, Valencia. En nuestra tienda de casi 400 metros cuadrados de exposición, contamos con una amplia gama de productos de primeras marcas, donde te asesoraremos para que siempre elijas el mejor producto en función de tus necesidades. Te llevamos y te instalamos tu electrodoméstico. Si lo necesitas, retiramos tu aparato usado y lo llevamos a un punto de reciclaje. Además, podrás ampliar la garantía de tus electrodomésticos hasta 4 años. A lo largo de todo el año disponemos de una gran variedad de promociones, como los ya conocidos días sin IVA, Rompemos Precios y nuestro Adelántate al Black, entre otros. En nuestra tienda podrás financiar tus compras hasta 20 meses sin intereses con la tarjeta Milar. ¿A qué esperas? Ven a Milar Patrais, donde encontrarás el mejor producto para equipar tu hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!